Manolo Escobar, José Vélez o Sakira fueron algunos de los artistas que pudimos ver el pasado viernes en esta plaza de Tifariti, donde tuvo lugar la tradicional Noche del Pureta, espectáculo donde los vecinos de Valsequillo representaron a sus cantantes preferidos. A mí lo más que me impacta es la ilusión y las ganas que ellos les ponen, los meses que están ensayando, el gasto que tienen evidentemente, las diferentes ropas que se compran, vestuarios adaptados a las canciones. La verdad que esto es de aplaudir porque sigo diciendo lo mismo, la participación en Valsequillo es fundamental y la verdad que se ha venido viendo en todos los actos cómo participan la gente y además la participación en lo que a público se refiere, que ha sido masiva en todos los actos. Más de mil personas abarrotaron el viernes esta plaza, donde actuaron alrededor de unos 50 artistas. Voy a cantar la canción de la quinta estación, Me muero por besarte. Es una canción melódica, pero está muy bonita. Esta noche yo lo voy a sorprender con un tema de Beatriz Adriana, esto es lo que es de Vicente Fernández, pero la canta Beatriz Adriana. Yo soy de aquí del pueblo, Valsequillo, y nosotros abajo en Maspaloma tenemos lo que es una coreografía de baile, actuamos en diferentes pueblos y yo pensé, ¿por qué no actuar realmente también en mi pueblo? Hoy vengo aquí encantado de la vida. Hemos venido a unos cuantos compañeros a hacer una coreografía de bachata, a rueda en salsa y espero que lo pasen muy bien. Sin duda el trabajo de estos artistas que desde julio llevan preparando este espectáculo, tuvo su recompensa el pasado viernes con el masivo y cálido aplauso del público asistente.